¿Y por qué le dicen World Wide Handsome a Jin? Más de una vez los medios de comunicación de todas partes del mundo se refirieron a Jin de diferentes maneras. El integrante mayor de BTS, el compositor de Avis, el idol de la empresa Beat Hit o el World Wide Handsome. El artista de brillante sonrisa y porte de modelo se ganó este apodo gracias a que dejó a los internautas y a los espectadores en los Billboard Music Awards 2017 con la boca abierta tras su paso por la alfombra en el evento. BTS estaba nominado en la categoría de Top Social Artist Awards y después de años del reinado de Justin Bieber en el puesto, los idols ganaron y recibieron su estatuilla en la ciudad de Las Vegas. Las redes sociales explotaron por el éxito de BTS en Estados Unidos, pero también por la belleza que irradió la presencia de Jin, pues el hashtag The Tear on One Front Left o el tercero a la izquierda se apoderó de las tendencias. Jin era el tercer chico a la izquierda y este fue uno de los temas que tocó la boy band en la conferencia de prensa tras la noche de premiaciones y en algunas entrevistas. El cantante estaba asombrado con que se le consideró todo un galán fuera de su país. Soy guapo en todo el mundo. De esta declaración surgió el apodo de We're Right Handsome, que en español significa guapo en todo el mundo, y que años después continúa siendo uno de los títulos preferidos de ARMY para Jin. Además de su visual, otros encantos de Jin son su sentido del humor, cariño por ARMY y amor propio. Esto lo convirtió en un idol que llevó un mensaje encantador a quienes pasaron por un momento difícil. Ahora que veas o leas We're Right Handsome, sabrás a qué se refiere y recordarás la impactante historia del tercer chico a la izquierda que opacó a las estrellas de Hollywood y de la industria de la música. ¡Suscríbete al canal!